Muy bien, a esta hora para los diferentes medios de comunicación del área metropolitana y lógicamente también de la zona frontería estamos con el doctor Pepe Ruiz Paredes, defensor del pueblo. Bienvenido doctor Pepe y se hace una importante jornada de salud especialmente de protección a toda la comunidad del norte de Santander. Bienvenido. Gracias, un saludo para todos los amigos de Villa Rosario. Hoy desde la Defensoría del Orden Nacional estamos en una actividad precisamente conmemorando el Día del Cuidador y se quiso denominar 24-7 para que podamos en todo el país estar atendiendo las necesidades insatisfechas de todos los usuarios con las diferentes EPS y desde luego la idea es tratar de llegar al mayor número de personas la Defensoría asume que puedan muchas personas llegar hoy porque no pueden desplazarse hasta la Defensoría en Cúcuta pero igual muchas personas han acudido allí para pedir que a través de una tutela se les garanticen sus derechos es así que hay más de 700 tutelas en lo que llevamos del año. Doctor, ¿qué se está haciendo precisamente en el departamento norte de Santander donde las quejas cada vez aumentan más? Bueno, no es únicamente norte de Santander porque pues afortunadamente nosotros podemos tener una radiografía de todo el país con las reuniones regionales y vemos que no es una excusa para decirlo pero es realidad, hay otros departamentos que es peor la atención, otras EPS que también están quebradas con otros nombres diferentes a las que están acá pero esperamos que el gobierno tome las decisiones, el Congreso sea sabio y lo más importante que sea la atención a los usuarios y garantizar los servicios y los medicamentos. Las personas que no puedan asistir hoy aquí al evento, ¿cómo pueden hacer los trámites a partir de mañana? Pues a ver, a partir de mañana todos, como todos los días, estamos en la Defensoría del Pueblo en la avenida Tercera con calle 16, se atiende todos los días, tenemos una atención de 50 personas en la mañana y 50 en la tarde, afortunadamente hay una credibilidad muy grande en la Defensoría y se nos quedan turnos de un día para otro pero estamos trabajando de manera constante para que podamos prestar los servicios a toda la ciudadanía. ¿Cómo va esta jornada aquí en Villa Rosario y lógicamente en el departamento? Bueno, en el departamento tenemos dos regionales, que es la de Ocaña y acá la de Norte de Santander nosotros tenemos la atención acá y a partir de las 6, 7 de la noche estamos en un punto que se llama el habitante de calle cerca al terminal. ¿En la ciudad de Cúcuta básicamente van a estar desde las 12 en adelante? Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Bueno, doctor, muy amable. Gracias, un saludo para todos.